Hola, hoy en Arte Ecológico vamos a hacer una caneca con botellas PET. Para la realización de este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Una base metálica o en madera puede ser redonda o cuadrada. Botellas PET con tapa de cualquier tamaño, lo importante es que todas sean iguales. Alambre, pintura, un puntero, un pincel, una vela y una bolsa de basura. Iniciamos pintando nuestra base con la pintura que ustedes tengan en sus casas. Yo escogí el color azul y un pincel o brocha que tenga. A continuación vamos a cortar el alambre a la altura de nuestra base, dejando 3 o 4 centímetros de más en cada extrema. Pasamos a calentar nuestro puntero con la vela. Vamos a abrir un agujero en la parte de abajo de la botella. Luego vamos a abrir otro agujero en la parte de la tapa de nuestra botella. Debemos tener en cuenta que estos agujeros deben ir centrados. Vamos a entrelazar la punta del alambre en la base de la estructura metálica, de esta forma. Pasamos el alambre por el agujero de nuestras botellas y nuestras tapas. En este caso vamos a utilizar 3 botellas. Ustedes utilizan las botellas que necesiten, dependiendo la altura de su base. Luego entrelazamos el alambre en la parte superior de nuestra estructura metálica, de esta forma. Ya vamos viendo cómo queda nuestra caneca. Eso. Acá tenemos nuestra caneca hecha con botellas PET. Y por último vamos a introducir una bolsa plástica. Con este tipo de proyectos de material reciclado, logramos cambiar la cultura ambiental en el meta.